Hola, muy buenas tardes. Gracias por la cobertura. Alcaldesa, bueno, primero que todo nuestro apoyo, por supuesto a todas las personas que están siendo afectadas. Usted hace algunas horas emplazó al gobierno, reclamó porque no ha llegado la ayuda. ¿Ha cambiado esa situación en el transcurso de esta tarde? No, no ha cambiado la situación y es aún más. El dolor aún persiste y es más grande porque el presidente de la República está en la región, está en Concepción a dos horas de distancia en un vehículo y no logró llegar a la comuna. Yo hubiese, si suspendió las vacaciones, hubiese esperado una agenda de dos, tres días para poder haber hecho cobertura de todas las comunas que están siendo afectadas porque no hay una más importante que la otra. Somos todos ciudadanos del país y necesitamos la contención, el apoyo y el acompañamiento de la autoridad. Eso es lo mínimo que solicitamos. Y en este momento yo no he tenido aviones que se comprometieron a llegar en la mañana. No hubieron, si esas avionetas o aviones que nos venían a entregar agua hubiesen llegado, hoy día no tendría más de 70 viviendas quemadas en Punta Lada a pie. No tendría en este momento quemándose en otra localidad que es Rumena, donde ya se están quemando en este momento cuatro viviendas y tengo personas y vecinos que estoy coordinando su evacuación. Hace una hora se decretó la evacuación de ese sector y nosotros necesitamos el apoyo, necesitamos el apoyo de las autoridades. Ayer en la noche pedí, frazada, algo súper sencillo, pedí alimentación para los bomberos, que son más de 120 bomberos que están en este momento atendiendo una emergencia a nivel comunal. De hecho, me acaba de decir, me he encargado de emergencia hace dos minutos que al parecer se está verificando porque podría haber un nuevo foco de incendio en otro lugar de la comuna de Arauco. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que suceder para que las autoridades respondan rápido?